Se lo atacó a todos bien, no había herido, no hubo ni quemados, ni lastimados, ni nada. Están todos bien. Nosotros queremos saber por qué tiraban los policías los tiros que tiraban y levantaban el freno. Estaban casi todos lastimados. Estaban casi todos lastimados. Estaban todos lastimados. Estaban todos lastimados. Estaban todo el mundo. Por eso no tienen derecho a tirar la durante la pincelada. A la pincelada. ¡No, no, 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 no! Seguramente, seguramente va a ser. Nosotros tenemos que a ellos le den un celular para que ellos nos abren a nosotros que están bien. Tenemos que acudir que los presos... También, señora. ¿Ustedes pueden decir cualquier cosa? Que se organizen a todos los que está viendo el médico, lesionados y la verdad no hay ningún. Un médico adentro no te sirven. Nada. Solamente pabellón cuatro modelos. Si hay alguien que tenga familiares, el otro pabellón está todo bien, todo tranquilo. El barco, Juan. ... ... ... ... ... ... ... Gracias.